En esta actividad se realizaron tres juegos, un rompecabezas virtual con los conceptos importantes de la materia, un juego donde se relacionaron algunas imágenes con otros conceptos y por último un cuestionario con respuestas de opción múltiple. Podemos mencionar que las actividades estuvieron muy entretenidas y han sido desarrolladas lo suficientemente bien y son fáciles. Los conceptos tratados en estos juegos son primordiales para el estudio de la materia y también esenciales para la carrera del derecho ya que estos constituirían la base de alguna de sus ramas como es el derecho fiscal o tributario. Estos conceptos son demasiado importantes así como lo es muy adecuado reafirmarlos y estudiarlos con detenimiento. A continuación presentaremos unas imágenes con la captura de pantalla de estos juegos. ¡Gracias! ¡Gracias! Mediante este trabajo pudimos comprender algunos de los conceptos más básicos de la práctica contable pero no por ello de menor importancia tales como el concepto de la contabilidad, algunos de sus métodos, los libros que se utilizan en su práctica y algunas disposiciones legales vigentes aún hoy en día en el código de comercio y la legislación fiscal que tenemos en México.